No te pides no te darás Porque te pides no te darás vida No te pides no te darás Tu amor va Si no hay sentido no hay amor Así no tiene caso más seguir Y es un alma en nuestro pobre corazón Todo eso ya es una razón Yo te suplico que volvemos a empezar Para la hora de pensar Lo que voy a realizar Yo te quiero De nuestro amor no pasa No necesito que me enamore Yo soy un hombre enamorado 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 Yo soy un nuevo amor Yo soy un hombre enamorado 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 Yo te suplico que volvamos a empezar, a la hora de pensar, lo que voy a realizar. Yo te quiero, pero te olvides lo paso, ya necesito que mi amor. Yo soy un hombre enamorado, soy un hombre enamorado, soy un hombre enamorado. Si no me he enamorado Si no me he enamorado Si no me he enamorado